Piencias en mi todo el día Y por las noches te olvidas Sé que andas despistado Tranquilo, me ha molestado Y siempre que te digo de ir a pelar No puedes, tienes fútbol o no Acabas de currar Y ya todas tus indirectas Es tu rollo, no contestas Y siempre que te digo de ir a pelar No puedes, tienes fútbol o no Acabas de currar Te gusto, yo te gusto Aunque no me lo digas No como te comportas Y como me miras Te gusto, yo te gusto Con todos me pasas Deja de ignorarme Y vente a mi casa Te gusto Sé que te gusto No importa que no lo digas Se nota cuando me miras Te gusto, yo te gusto Aunque no me lo digas No como te comportas Y como me miras Me quieres, tú me quieres Y te cuesta reconocerlo Todos lo saben Como no puedes verlo Te gusto Sé que te gusto Y aunque no sea verdad Algún día pasará Si más Lo tengo claro Yo